Sí, pues ha sido un partido en el que, como todos, como el resto de partidos que hemos jugado hasta ahora, se sacan conclusiones positivas y negativas. Las positivas son que hemos generado bastante, que hemos generado muchas y claras, pues bueno, que nos ha parado el portero con un gran acierto. Y las negativas es el control de ciertos momentos del juego, en los que estamos dejando transitar, estamos dejando, a lo mejor buscaremos el motivo, evidentemente, analizaremos el partido, pero que nos sirve para entablar la liga, son datos valiosos que nos sirven para mejorar durante la semana y tener más cosas claras de cara al inicio de liga. Sí, eso era una de las, desde el inicio de la pretemporada, desde la planificación estaba previsto que la semana previa a competición tener dos partidos en dos días consecutivos. Pienso que es positivo para todos ellos, acumular 90 minutos antes del inicio de liga y así también para analizar ciertos rendimientos, ver qué actitudes tienen jugadores con ciertos jugadores, jugadores que hemos tenido también tocados y hemos tenido jugadores que no han participado en ciertos partidos y que le venía bien hoy acumular 90. Pues sobre todo acierto de cara a portería, porque las de la primera parte han sido clarísimas, en la segunda parte igual y diría acierto, simplemente eso. Pues en general, en líneas generales ha hecho un partido muy bien, en correcto, en su posición, en su demarcación, eso sí, le hace falta todavía conocer compañeros, la asociación con los compañeros es fundamental y eso requiere tiempo, eso poco a poco irá viniendo, pero en líneas generales y en su rendimiento estamos contentos. Gracias.